Gracias por continuar con nosotros en Señal Global. La policía ucraniana ha transferido al Servicio de Seguridad de Ucrania la investigación de la muerte del activista anticorrupción Kateyna Handitsuk, quien falleció después de ser atacada con ácido sulfúrico. Centenares de ucranianos denuncian ante el Ministerio del Interior el asesinato de un activista anticorrupción. Kateyna Handitsuk, de 33 años, falleció este domingo, tres meses después de ser atacada con ácido sulfúrico. Tuvo que ser sometida a 11 operaciones tras sufrir quemaduras en casi el 40% de su cuerpo. En septiembre grabó un vídeo en el que criticó duramente el sistema judicial ucraniano. En él denunciaba que el año pasado fueron perpetrados más de 40 ataques contra activistas. Se preguntaba por qué y quién paraliza las investigaciones. A principios de año, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania denunciaba continuas presiones por parte de miembros del gobierno de Petro Poroshenko y de autoridades judiciales durante sus investigaciones. También organismos internacionales como el FMI han denunciado lo que consideran una marcha atrás de Ucrania en la lucha contra la corrupción y han exigido que se garantice la independencia de las oficinas que se dedican a combatirla. Y para hablar de este caso de Caterina, me da mucho gusto saludar a Carlos Ramírez Paule. Él es analista internacional y también investigador de la Universidad de Guadalajara. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Edgar, muy buenos días. Un saludo al auditorio. Mira, la situación ucraniana es una lamentable y perfecta ilustración de lo que sucede cuando los gobiernos occidentales se entrometen en los asuntos internos de un país. Llevamos ya cuatro años de caída en picada del Producto Doméstico Bruto ucraniano. Llevamos cuatro años en picada en donde los que fueron en su momento considerados por la prensa occidental como los héroes de la Plaza Maidán que llevaron al golpe de Estado en contra de Yanukovic básicamente dos grandes falanges ultraderechistas nazistas que son esboboda y pravisecto que ahora con su título de héroes de la población por haber generado las condiciones del golpe de Estado básicamente se enseñorean sobre el poder judicial y funcionan como un par de cárteles de tráfico de todo tráfico de absolutamente todo, pero bajo la protección del Estado y con conexiones fuertes hacia el Departamento de Defensa, hacia la Secretaría de la Defensa ucraniana con ligas fuertes a parlamentarios de mucha importancia como es Oleg Liashko y que básicamente pueden hacer y deshacer dentro de lo que es Ucrania a su gusto. Mira, los implicados en el atentado en contra de Katerina Hansiuk no son revelados frecuentemente por ejemplo en esta nota respecto a su origen. Ellos vienen del grupo falangista llamado Sboboda y cuatro ya se declararon culpables. Las investigaciones en torno a no ya el suceso, sino quién fue la mano que meció la cuna, quien dio las instrucciones, se han visto obstruidas a lo largo de sus tres meses y se mantiene un silencio mediático en torno a ello. Esto en razón de que obviamente los intereses que campean en torno a la construcción, por ejemplo, de un famoso complejo habitacional y comercial en lo que antes fue una zona reservada ecológica, fue donde precisamente Katerina Hansiuk estuvo revelando situaciones irregulares en cuanto a transferencia de propiedad de tierra y movimientos también presupuestales que salían de bolsa presupuestal del gobierno ucraniano para favorecer directamente a los asociados de Petroporoshenko. Esto obviamente genera una liga inmediata entre el atentado, la eventual muerte de Katerina Hansiuk y la presidencia de Ucrania. Es una situación lamentable, Edgar, porque a final de cuentas llevamos ya cuatro años en los que la prensa internacional y en general los organismos internacionales se han hecho de la vista gorda frente a lo que es un deterioro aceleradísimo en las condiciones de vida de los ucranianos. Hay que recordar, Ucrania llegó a tener hasta 52 millones de habitantes en 1991. Hoy en día son a lo mucho 37 millones de habitantes. Hay una diáspora, por ejemplo, en Ucrania Occidental, en la parte de los Cárpatos, básicamente un millón de habitantes está buscando recobrar su nacionalidad húngara o polaca para poder emigrar legalmente, ya que Ucrania intenta por todos los medios retener población. Ucrania es un país que en promedio ha perdido medio millón de habitantes por año en los últimos 28 años. Y bueno, es una situación escandalosa de un país que se desploma y se colapsa sobre de sí mismo. Caterina Hansiuk se va a convertir en una bandera importante rumbo a la transformación en un futuro, pero mira, desgraciadamente, Edgar, precisamente por el contuberno entre el gobierno norteamericano y el gobierno ucraniano, este deterioro de las condiciones de vida ucranianas que se refleja perfectamente en este atentado. Pero hay que recordar que a Caterina Hansiuk le echaron un litro de azufre, de ácido sulfúrico, perdón, encima, pues siendo una salvajada, un atentado de lesa humanidad, inicialmente quiso ser catalogado, Edgar, como un delito de pandillerismo, en vez de un intento de homicidio. En otras palabras, desde el Poder Judicial estaban tratando de proteger a los perpetradores de dicho atentado. Una vez más, esto en el contexto de un país que afanosamente busca que se le admita en el seno de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte para pertenecer, digamos, al club de los países que están dispuestos, por lo menos retóricamente en los últimos dos años, a declararle la guerra a Rusia, esto en el marco de una transformación legal en donde el despojo territorial se ha dado de manera muy acelerada. Entonces, mira, Edgar, esta nota es simplemente un recordatorio de que hay procesos de deterioro anunciados que pasan por, digamos, por la ignorancia deliberada. Esto es por la negativa a informar de los medios occidentales de lo que está aconteciendo allá adentro. Un país fracturado, un gobierno en manos de por lo menos cuatro cabezas, una de ellas Petro Poroshenko, pero pues hay otras manos importantes detrás de la presidencia que controlan sectores importantes del Departamento de Defensa. Entonces, lo que estamos viendo, lo que estamos atestiguando, es el acelerado tobogán de un país en vías de subdesarrollo. Hay que recordar que Ucrania tenía una punta tecnológica de investigación y desarrollo industrial importantísima en Europa. Esta está siendo demolida aceleradamente. Queda poco de lo que fue la orgullosa industria aeronáutica ucraniana. Que esta nota de Katerina Hansiuk, que en paz descanse, sirva como recordatorio de que las intervenciones eternas del gobierno norteamericano en los asuntos internos de Europa y de América, de África y de Asia, bueno, redundan generalmente en desastres. Y si queremos acordarnos de alguien, bueno, podríamos citar a Solalinde, cuya máxima para Honduras también funciona para Ucrania. Este es un desastre made in USA. Así es, Carlos, pues te agradezco la información, el comentario, y pues nos vemos mañana para darle seguimiento a lo que sucede en Estados Unidos. Efectivamente, a las 10 de la noche tenemos el especial para hacer el recuento del resultado electoral en Estados Unidos. Así es. Muchas gracias, Carlos. Hasta mañana.